En el 3120 de la calle Misión en San Francisco y en el 170 de la calle Otis, la Agencia de Servicios Humanos de la Ciudad estará haciendo declaraciones de impuestos gratis para personas de ingresos limitados. Esto va a ser para todas aquellas familias de San Francisco que hicieron máximo de 66 mil al año o menos. Ellos pueden hacer su declaración de impuestos gratuitos. ¿Cuánto paga usted cada año porque le hagan los impuestos? ¿200 pagaba antes? Ahora, ¿cómo lo hacemos con mi esposa juntos? 250. Para Óscar es un alivio pensar que ahora podrá ahorrarse lo que gastaba. Mucho, 200 o 250 es mucho para los tiempos que estamos. Según el Departamento de Servicios Humanos, declarar los impuestos es una oportunidad para que la gente reclame varios créditos a los que tiene derecho. Entre estos, el de 250 dólares para las familias trabajadoras que brinda San Francisco. San Francisco es, si no la única de las pocas condados y ciudad que ofrece este crédito adicional de los 250 dólares. Y es que si a este se le suman los créditos por ingreso del trabajo, tanto federal como estatal, y el de hijos, el reembolso es jugoso. Sobre todo las familias que trabajan también, pueden recibir hasta 9.600 dólares en reembolso. Ahora, el problema es que, aunque son elegibles, muchas personas no solicitan estos créditos. Según el Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, una de cada cinco personas no solicita el crédito de ingreso del trabajo, que como mínimo es de 1.500 dólares. Que hagan sus impuestos, porque aún si las familias tuvieron cero ingresos, hagan sus impuestos, porque pueden ser elegibles para algunos de estos créditos. En estos dos nuevos puntos del Departamento de Servicios Humanos, usted podrá hacer sus impuestos gratis a partir del 7 de marzo. Le recomiendan hacer una cita llamando al número que aparece en pantalla. Si los quiere hacer antes, en la página de Internet, freetaxhelp.org, encontrará un listado completo de agencias que lo pueden ayudar, o llamando al número 211. En San Francisco, Pilar Niño, Noticiero Telemundo 48.